Chataqueros, si han estado pendientes del portal, desde el año pasado les hablamos largo y tendido sobre la nueva oferta de Internet Doméstico. Modems de este tipo que nos proveen de servicio mediante señal 4G. En esta ocasión vamos a hablarles de nuestra experiencia de uso del Internet 4G Doméstico de Google.com. ¿Qué es lo principal a destacar de este proveedor de Google.com? Primero que nada que es el primero en México que hace uso de la red compartida. Lo que les podemos mencionar es que el paquete que estamos probando, el paquete que nos facilitaron, es de 20 Mbps con un límite de 200 GB. El precio en el mercado de este paquete es de 860 pesos mensuales. Lo más interesante a destacar es que Google.com funciona a manera de prepago. Se realiza el pago desde el inicio del plazo del mes, por así decirlo, y tenemos 30 días para consumirlo. Pero en caso de que lo acabemos antes, no baja la velocidad, no hay política de uso justo, si nos acabamos la bolsa de datos, se corta la navegación. Toda esta información está en el sitio, en el post dedicado a Google.com, así que ahí pueden revisarla a detalle. Ahora sí, entrando de lleno a nuestra experiencia de uso con el internet de Google.com, tenemos una grata experiencia. Primero que nada, buena conexión con dispositivos, con varios dispositivos aquí en el hogar. Igualmente, un buen rango de conexión y velocidades constantes de carga y descarga. Aunque también hay ciertos puntos que es importante tocar. Nuestro principal uso con el internet de Google.com es la subida de videos. Por supuesto, tenemos que mantener nuestro canal de YouTube, entonces un video diario aproximadamente. El peso, digamos 300 MB para un video de 11 minutos subiendo en un tiempo de 6 minutos. Nada mal. Por otro lado, videos más grandes de 1 GB suben en poco más de 10 minutos. Obviamente, estos son tiempos que varían ligeramente dependiendo de los picos que tenga el internet. Aunque en general se mantiene constante la velocidad. Esto es muy importante de mencionar. Si bien nuestra velocidad de descarga es de 20 MB, la de carga no siempre es la misma. Hay ocasiones en las que es bastante menor y hay ocasiones en las que también es bastante mayor. ¿Por qué? Pues eso es cuestión del modem o bueno, más que nada de la red de Altan. Eso en cuanto a subida. En cuanto a descargas, más que nada lo probamos con Netflix. También aquí probamos el streaming de contenido. Prácticamente la carga de contenido en Full HD, pues sin problemas. Empieza instantáneamente sin necesidad de esperar más que un par de segundos. Y para la descarga de contenido también de Netflix en calidad estándar. Por ejemplo, un documental de hora y media en poco menos de 20 minutos. Mientras que una película de 2 horas en poco más de 40 minutos. Seguramente variarán en la experiencia de uso de otras personas. Siguiendo con el tema del streaming, Amazon Prime, YouTube, cualquier plataforma se comporta de manera correcta y carga casi de manera instantánea. Más que un par o tres segundos en el buffer de carga. Eso sí, y es un caso pues interesante. YouTube en ciertas ocasiones fue el único servicio que tardó más en cargar contenido. Pero pues obviamente este tiempo extra que les menciono no llega ni siquiera a los 10 segundos. Simplemente notamos un poco más de resistencia a YouTube en cuanto a la carga de contenido mediante la red de GuruCom. Finalmente pues también probamos cómo es jugar en línea con este internet 4G. Y bueno, nuestro sujeto de pruebas fue Smash Bros. en el Nintendo Switch. Y realmente no tenemos ninguna queja. Juego fluido, sin lag más que en un par de ocasiones. En general la experiencia de uso bastante bastante placentera. Y sin que perdamos debido a lag. Ahora sí, otro aspecto que les haya mencionado. El área de cobertura de este pequeño módem. Tenemos un aproximado de 60 metros cuadrados. Recuerden que una de las principales características de este tipo de servicios. Es llegar a zonas donde no hay la infraestructura tradicional del internet doméstico. Entonces, ¿qué necesitamos para instalarlo? Sencillamente conectarlo a la red de electricidad. Y listo, no necesitamos nada más. Entonces, 60 metros cuadrados. Un espacio pues digamos reducido. Pero pues igualmente podemos cambiarlo de una habitación a otra. Y así extender la cobertura cuando sea necesario. Igualmente pues está la opción de usar un repetidor de señal. Pero eso ya será necesario cuando se tenga que cubrir un área pues más amplia. Laptops, Smart TV, computadoras. Realmente todos los dispositivos que probamos se pudieron conectar sin ningún problema. Sin embargo, hubo un par de ocasiones en las que nuestros smartphones tuvieron cierto problema para captar la señal de internet. Ojo, aparecieron como conectados al modem pero no podía navegar en internet. ¿Cuál fue la solución? Simplemente apagar, prender wifi, se volvieron a conectar de manera automática y listo. ¿Cuántos dispositivos se pueden conectar al modem? Bueno, hasta este momento nuestras pruebas tenemos 6 dispositivos conectados y todos funcionando de manera correcta. Entonces, como ya vieron, todo bien en nuestra experiencia de uso. No tenemos realmente alguna queja mayor que mencionar. Pero, ¿qué tal el servicio per se? ¿Qué tal la velocidad? Bueno, pues como ya les mencionamos, hay ciertos picos a ciertas horas. Entonces, realizamos varias pruebas de velocidad y les dejamos aquí las capturas de pantalla para que ustedes puedan ver qué tan constante es la velocidad. Zetaqueros, de nueva cuenta, si ustedes quieren toda la información de este servicio, así como de otros que también hay en el mercado, pueden revisar el sitio y ahí tenemos toda la información. Entonces, ¿qué les parece? ¿Les gusta la opción? ¿No les gusta? ¿Les parece útil? ¿Les parece suficiente los 200 GB? Y como les digo, hay varios paquetes, de hecho desde 150 pesos. Así que, todo está a su favor. La opción aquí está para quien la necesite. Si ustedes tienen una duda muy puntual y se las podemos resolver, saben que con todo gusto. Y de igual manera, Shataka México en Facebook y Twitter, Shataka Mex en Instagram, también ahí nos pueden dejar sus dudas y comentarios. Hasta luego, Shatakeros. Muchas gracias por vernos.